bienvenidos una tarde más a las entrevistas de teleganes en estos platos de campus fp esta tarde tenemos con nosotros a un colectivo que ha venido muy bien organizado con nosotros a jose antonio lópez y a la pregunta que todo el mundo hace al ver algo que significaba bueno que significa artistas pepineros contemporáneos y en el derivado de arte de ese logo de arco ahí podéis ver si es el logo de arco se le cayó la patita y lo recogimos si no lo queramos si echamos en los programas de manos son un fusilamiento de lo mejoramos los programas de arco son más baratos también nuestros programas eso verdad y cómo surgió cómo surgió algo como surgió hace muchos años pero ya cuántos años entonces cuando jugó a escocero que suena fatal con ella bueno no cuenta lo tú porque yo no cuanto a 0 primigenio que son igual mejor si esa versión beta cuando se fue un local que hace un concierto que se llamaba al margen sí sí pues ahí hacen conciertos igual que ahora y nada hicimos una posición que estaba víctor renández uno de los miembros que empezó con la estrellita está fermín navarro ahí lo dejo y que más si pusimos unos vídeos también también estaba fue la inauguración de la pintura 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 y pintura todavía no pensábamos hacer nada fue ahí cuando nos juntamos y empezó el libro se cayó con las gemelas me acuerdo porque yo llevaba cuadros de nueva york y yo me reía porque tiene un par de los de la gemela lujo y me ha puesto un montón pues me ha caído la modelo y tal y eso pasó y por qué surgió bueno surge porque somos amigos nos gusta la pintura en la salte de la cultura y entonces empezamos a apuntarnos y a decir por qué no hacer organizar una serie de eventos para pasarnos lo bien y que puedan participar amigos y todos los que conocíamos aquí en leganés pasarlo bien y mostrar el arte de gente de leganés que hay mucho y fue hablando así entre cuatro amigos nosotros de juan más víctor alguno más sí por un pasado que frecuentaba mucho la hostelería de esta ciudad pues empezó en cómo se llama la cena de la cena de la cena y bueno pues eso como hemos tenido caritos o hemos sido buenos clientes pues al final les hemos propuesto que si les apetecía acoger exposiciones y muestras y cositas y hasta que hemos llegado empezamos con cuatro personitas 12 luego veintipico en la última de de san nicasio ya eran casi 40 y el domingo estimos 50 en en vallagolid pero contamos que y aparte de pintura han dicho antes que la primera fue pintura pintura y pintura como ha ido evolucionando algo en cuestión del resto de las artes pero si la pintura es un poco el germen si los vídeos son vídeos muy aficionados todos al cine y a los vídeos al mundo audiovisual y ahí donde empiezan combinando esas cosas y si y siempre con música digamos que los tres palos son esos la música la pintura sí a partir de ahí la fotografía empiezan a ver más artes último meter escultura teatro interpretación empezamos a meter muchas más cosas más que incluso de hecho es a una de las cosas que más cimenta lo que hacemos es el vídeo gráfico o sea las promos y los vídeos son una pasada ya lo veréis en youtube si no lo habéis visto y para eso cuando cuando pregunte por las redes sociales y es un compendio de una de las personalidades mayor reputadas de leganés en el nivel artístico sí que nombre nos podríais dar de gente que está en acto es que sabemos lo que hemos pasado en el dosier nombre es alfabético o por apellido por nombre o por la suma de las letras por la suma de las letras además de más letras no importa vale pues mira así muy facilito te voy a decir tres décadas vale vale venga dimos una disciplina y yo lo digo tres décadas pintura pintura víctor hernández con más contreras y josé torresado más escultura escultura césar castillejo el hermano de césar castillejo y anagudo me toca a mí música música hay muchos mirados tenemos en la escuela jesús de clín y y luego tenemos también actores y actores el teatro alfonso teba amparo no me acuerdo el apellido pero muy guapa estrés me ha pasado y fotografía claro y este puñetero de toda la vida el mejor de todos y tantos artistas en una ciudad que es lo que tiene leganés que da tantos artistas estamos por debajo de la media son 200 mil habitantes si no tenemos salve a pasar como esta ciudad apoya lo que apoya pues estamos lo que estamos esta gente tiene más proyección y más trayectoria fuera de esta localidad no se vuelve tampoco tengo la aplicación pero bueno eventos habéis dicho que habéis hecho eventos en varios en varios sitios cual han sido los más grandes que ha hecho apco los más grandes a nivel de número de asistentes o el más grande a nivel de peso de asistentes es que bueno si la inauguración del año fue una búlgada de hecho se reconocieron que la caja de navidad era más pequeña que la caja que ya no es verdad es un indicador si la cepa también si te das cuenta de que aquello funciona cuando se queda sin hielo cerveza y que no la policía local si por ese orden además se sacó al hielo se acabó la cerveza viene la policía local porque estamos superando el horario y luego también tuvisteis una recordando la e gb si fue esa fue la inauguración de la e gb fue la que sala de la eña así en el 2000 el bar la año que está la función eso es y también le dais mucha importancia a los locales donde hacéis los 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 eventos si al final cabo es que nosotros no buscamos locales del ayuntamiento ni sesiones ni nada nosotros por libre no pedimos nada y pero si son esos locales que ceden sus espacios sus paredes su trabajo para que hagamos allí la exposición o el evento que vayamos a hacer entonces también lo que queremos es que ellos hagan partido y lo pasen bien pero también sea parte del negocio para ellos también es una forma de implicarles les damos una primicia el asco cero no bueno el primigenio hemos quedado que el asco cero que le ha dado mal que fue el uno que fue el mayor eso es pues se va a convertir si va todo bien en una especie de sede de arco fácil ahora está poniendo víctor hernández llevado de 10 y pintura y fotografía invitados a ir a lo que queráis lo juramos lo decimos ya o no el 1 de junio a las 8 de la tarde clausurados ya os mandamos la invitación y pues eso que la la gestión del local conozco a uno de ellos ayuri y hablando con él me dijo ya de excepción es posible digo sí hemos hecho aquí alguna cosita y tal no entonces ella ha visto por otro día inauguramos esto que pues que va gente que es un ambiente sanote que salvo la visita de los agentes locales lo cual agradezco para pisarnos que la gente si no no de verdad los impuestos veo que están bien utilizados pues eso se ha convertido en una especie de sede oficiosa de asco pues siempre hemos estado pululando por locales un poco mendigando tampoco esto es tan fácil aunque luego hagan una caja del copón claro tiene que reunir unas condiciones tienen que confiar en nosotros y la agradecemos un montón así a más quiero decirlo posiblemente o sea tanto la en tanto como samaria tanto como el de hoy tanto como baquel ya tanto como el al margen tanto como el bar la cepa tanto como que nos queda por ahí ya están todos dichos más o menos la baruba que es el simán casal oliv y ahora el cabillón pues han sido los locales que nos han acompañado y están encantados de hecho me siguen hablando casi todos los dueños y aparte de estos eventos también habéis estado haciendo eventos fuera de de legalés y cuéntalo tú que tienes una perspectiva diferente a la mía bueno este surge bueno pero cuento toda la historia si el tipo más bonita surge a partir de la muerte de un pues un miembro digamos colaborador de arco amigo personal de la infancia del músico que ha venido a nuestros eventos y falleció el año pasado a partir de ahí pues se decide hacer un como una conmemoración un recuerdo de encima que es donde él vivía y decidimos por fletar un autobús y los músicos llevar el grupo de músicos que tocan con él a los más cercanos a los amigos y celebrar un actor de música y todos los días de viajar y bueno para conmemorar eso no sé cómo no lo montamos pero lo que pisamos lo que hacemos caja brutal si el 111 claro el autobús estropeó porque somos nosotros nos quedamos creo que según marco se da un agujero en el turbo no sé qué bueno si un parito un parque kilómetro 111 a las 10 de la mañana a 50 personas a danero se llamaba el asunto a danero en la cafetería de danero que estaba al lado de una hiper cafetería hiper gasolinera que se estaba llevando a todos los clientes de hecho el autobusero paró ahí porque lo vio como que estaba muy despejado porque no había coches porque no había clientes entonces depende de nosotros como a las 10 de la mañana aparecimos 50 de aleganes que ya sabes cómo somos claro entonces si hubo gente que desayunó pero hubo gente que ya se enganchó al bermud y sí que pasó después también pues para otro autobús de alférez de la escuela de alférez que iban al ferrol entonces se le juntaron a otros 40 y ese señor de estar así viendo las moscas así bueno se acaban los tercios se acaban los tercios no hay más tercios de repente en un margen de media hora de tener cero clientes esperamos que será común pues son las americanas 80 o 90 por dos otros sí 100 50 militares 50 pepineros y cuáles son los objetivos sin los que algo no podría estar no podría existir sin esos objetivos yo creo que hay una de fundamental que pasarlo pasarlo bien esas son las dos palabras nosotros lo relacionamos todo con primero somos amigos conocemos se va ampliando el círculo cada de más amigos más conocidos aquí todos participamos porque queremos y no hay ninguna obligación en un compromiso cada uno es una cosa que trabaja muy bien cada uno se los que se autogestiona nosotros salín vamos a hacer un evento hablamos con un escultor y quiere participar con nosotros ya está eso es todo lo que decir se autogestiona que necesita le ayudamos que se lo prepara nosotros y ya está no hay que dan más explicaciones y entonces todo funciona muy bien porque se hace de buen grado y ese es es pasarlo bien y bueno mostrar pues eso claro dirás copé o sea de cosas que valen dinero o sea la producción de un concepto vale dinero raro pues no vamos a decir dónde sale el dinero pero sale siempre siempre sale si siempre hay algún plingado que pone dinero bueno y en verdad ahora que esté viendo la la entrevista y va quiero colaborar con algo o quiero afiliarme a no el concepto de afiliación no sé si no no porque tiene unas connotaciones muy no nos gustan acercarse muy políticas josé lo describió muy bien lo llamamos son los vehículos si alguien tiene por ejemplo tenemos a la cordero que es un miembro de más jovencito que tenemos que la gente cosa que hace esta chiquilla que está acabando que ya se hace con estos tarugos bueno pues alba pues tiene una plataforma donde enseña sus cositas entonces eso pues tenemos gente de 18 9 20 años hasta gente como yo que ya tiene 40 o pues antes de 20 y 41 y cuál es y cómo es posible acercarse a vosotros está facebook enlázalo con la pregunta de redes sociales que es un poco por dónde va bueno pues si quiere decirnos cuáles son las redes sociales está el primer comercial más importante es el vis-a-vis el que nos visiten en una muestra entonces estamos alguna y somos gente amable incluso pagamos cervezas a que nos caen bien y y bueno la gente se acerca como ve que aquello es muy raro y que en un principio claro que hace lo último que hicimos que que molaba era lo del interbloques en san mi casa o sea el grito para las rotas bancos castillados suciedad locales cerrados bueno pues le pusimos a por uno pusimos en los portales un aviso como éste pero en vez de en vez del canal éramos nosotros que les invitamos a una fiesta que iba a ver esa noche claro pero lo que intentamos decir los vecinos es que queríamos volver a llenar de vida esa plaza que nos encarga la calle nos gusta la calle nos gusta el entorno ojalá nos dejara malo para que cada vez es más difícil usar la cara claro que es lo que nos gusta pues ahí se hizo boda de sangre una interpretación por parte de cuboteatro una compañía que tenemos amiga y muy amiga además no entonces claro la gente lo que hace nos empieza a alucinar estamos hablando de una media de 60 70 años no entonces pues bueno ahí estuvieron saliendo a la plaza el del barbo que hace una caja que no se lo quería y lo dejamos todo limpio somos gente bastante responsable y de orden la ley es bien pero también soy responsable no puede ser de otra manera claro la cultura está muy venida con ese tipo de cosas y por favor recordarnos cuáles son los próximos eventos que va a hacer algo la clasura de 1 de julio san fermín de la tarde clasuramos en plaza mayor en el cabrillon la posición cuando tienen eva fotógrafa y víctor del pintor y por ahí estaremos y mucho más que tenga que venir mucho más que tenga que venir sí mira no sé cuántos pudieron estar en la inauguración que no es nada en el número tampoco va a morir 50 no más 100 personas si yo cuando el brillo en los ojos de los hosteleros pues ya me di cuenta de que hay gente que se han hecho bien las cosas que sí sí que es cierto que hemos hablado muchas veces con Antonio y yo de los que estamos un poco aquí pendientes de estas cositas que cuando tú llegas la gente no se lo cree o sea que me encuentro en una banda que igual tiene de caché mil euros y que vienen de gratis donde está bueno pues no se lo creen pero al final sí que se lo acaban creyendo y bueno yo creo que es un escaparate perfecto para la gente que hace cosas en el anex sí es una colaboración no tenemos salas con focos caros pero tenemos espacios muy ambiables que nos cuesta mucho montar por cierto una complejidad de aquellos son muy duritos los escenarios que manejamos pero bueno no lo mismo hacer teatro ahí en ese set que tenéis maravilloso que hacerlo a pie de calle que es lo que hacemos nosotros no tenéis la intención de lo que lo que cuenta y lo que mueve montaña eso es en más algunas hemos dicho que el truco es que sea un juguete el ya que el juguete se convierte en algo más y cuando no damos el paso de asociación no es una cosa que no te va a ir es la asociación no me calla de las vías el presi el secreto no sé qué cuando nos llamaste para la entrevista pues mira pues empieza la culeta jose puede ser lo que no puede ya está que quieres 223 para que vengamos todos o venimos bueno entonces nos llenaríais el dato sí bueno hacemos una corrada o algo y os cantamos el feliz cumpleaños o lo que sea bueno podéis responder a modo de coro que ponemos así con la con la batuta pues la cámara en la que está nuestro compañero dani díaz si queréis mandar algún mensaje para la gente para que se acerque a vosotros y a los que se han acercado tú primero porque estoy viendo pasar mi vida en diapositivas eso es preocupante el señor de la guadaña ha venido con vosotros no bueno es un becario que nada chicos que somos asco que estamos en redes sociales en youtube en instagram instagram no porque ya nos ha pillado con una edad bueno estamos pero no lo cuidamos todo lo que lo que debiéramos no no somos más de facebook somos más viejunos no pero bueno canal de youtube facebook y somos fáciles de encontrar a colega o leganes y ya está el único parecido es una empresa de massachusetts que venden guardamientos o no sé qué hostias pero bueno no es inconfundible que sí que bueno que tiene una plataforma y sobre todo sí pues ésta mente la motocicleta comuniones si somos capaces también las organizadas si deberíamos también empezar a trabajar eso no pues eso yo os iremos contando cositas y vosotros cuando nos queréis preguntar pues también claro pues ha sido un placer teneros aquí en estos platos de campus fpl ganes y nos ha pillado para sacar el domingo pero bueno hemos intentado hacerlo más o menos bien pues a vosotros y ya sabéis que yo os espero los lunes y los viernes en esta casa de teleganes y si queréis tenéis alguna asociación algún proyecto y queréis ponerlo aquí en este plató tenéis que mandar un mensaje al correo que sale en pantalla os espero en las entrevistas de teleganes y